¿Qué pasa? ¿U.S. Embassy? Sí, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo que no hablan en inglés? ¿Cómo crees? ¿En maya? ¿Ah, chivión? ¿De cuándo acá o cómo? ¿A poco? No manches. No, no, pues sí, otra vez los gringos nos llevan la delantera. Entonces yo también tengo que aprender a hablar en quiche o en cachiquel. Pues sí, no, como que nada más ustedes... Sí, para la siguiente. A la siguiente vas a ver, me voy a aprender unas palabras. Es que nada más sé decir balú. Sí, y eso porque tengo a un amigo que se llama Antonio, que es mi balú. Sí, sí, es que su hermana está bien guapa. Sí, 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 pero voy a aprender, voy a aprender, vas a ver. Cámara, mi estimado míster, ahí nos vemos. Ahora después sale, sale a Yonara, aunque sean japonés. ¡Galujacá! ¿Cómo están mis panas, mis parces, mis chamacones, mis patrojones, mis chamacas, mis patrones, mis balú, mis chamacas? ¿Cómo están, mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video de que voy a tratar el video del día de hoy, mis hermanos. Un video que está bueno. Está bueno, mis hermanos, porque siempre he dicho que todos somos hermanos. Obvio. Sin embargo, generalmente se utiliza en la parte de Centroamérica, en la parte de Latinoamérica, porque como que no hay mucha comunicación a veces entre los canadienses, los gringos, y de ahí para abajo como que todo se va despapallando. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que gente buena hay en todas las partes del mundo. Y ejemplo de eso, mis hermanos, es este video que quería ver con ustedes, que dice así, gringa, habla dialecto maya. Es un video bastante interesante, me llamó mucho la atención. Es del canal Diego, Sofía y Tío Baduel. Dice así, vayan a seguirlo, por favor. Siempre les pongo en la parte de la descripción lo que es el canal original para que ustedes lo vayan a ver. No he visto el video, lo voy a ver junto con ustedes, pero algo que me llama mucho la atención es que es una chica norteamericana con traje típico, parece como de Quetzaltenango, algo así, de esa zona accidente, y al parecer está hablando en Quiché o en Cachiquel, no lo sé, vamos a verlo. Y es algo que me llama mucho la atención. Así que, mis hermanos, no se diga más. Ya sabes, papi, que aquí abajo, mira, te suscribes, compartes, comentas, likeas y toda esa vaina. De esa forma, mis hermanos, nos ayudan a bastante. Y algún día vamos a llegar a los 100K en este video. En este canal, te digan vos. Vamos a comenzar, chamacos. En 3, 2, 1. Comenzamos. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. La que dice, ¿viste? Un padre. Un padre. Es un padre. ¿Viste? Pero es un padre. ¿No? 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 No. ¿Por qué? El padre es un padre. ¿Por tu culpa? Dicen que no vieron. por tu culpa no venimos supongo ahorita le digas si le cuesta si le cuesta si le cuesta entonces ya hay capital capital entonces quería con porque nosotros nos nos san que se Entienden Ojo mis hermanos Si por aquí hay alguien que me pueda ayudar con la traducción Que me digan, mira, están diciendo más o menos O sea, no que me pongan todo, pero es que me digan Están hablando, por lo que yo entiendo Entiendo de que les está contando de cómo llegaron Dónde estuvieron, por qué no habían venido Y todo eso, y también lo que creo Es de que ella se casó con Un chapín, entonces él la llevó A que conociera a la familia, le ha de haber enseñado Lo que es Palabras y todo eso, hablar, y es por eso que ahorita está Con la familia, quiero pensar que por ahí va la cosa Es lo que yo alcanzo, a ver, pero si alguien de ustedes Me puede poner en la parte de los comentarios Más o menos, qué hablan, algunas palabras De lo que dicen, yo medio entendí cuando Decían al principio, Utsawash, que Eso, este, cuando estuve en Atitlán una vez, fui a ver cómo hacían La parte de las artesanías Y platicé con un amigo que nos explicó Un poquito de cachiquel, y nos decía Mira, para decir, cómo estás, dice Utsawash Para saludar en tu lengua, ¿cómo sería? Es, hola, es como decir En mi lengua, es Utsawash ¿Cómo estás? Ok Pero en español es hola Entonces, aprendí un poquito, muy poco Pero espero pronto aprender un poquito más, miren Actividad con 50 jóvenes Japón, y 10, 100, 100 ¡Hoo, ho, ho, ho! ¡Hoo! ¿Hoo! ¡Hoo! ¡Hoo! ¿Hoo! Es por occidente, no me parece Está bien mi suegra Está bien mi suegra Sí, miren, sí se casó con un chapín Ojo ahí mis hermanos, quería comentarles lo siguiente De repente me ha tocado obviamente ver la parte de que en lo que es este cachiquel o quiche Y algunos otros idiomas como el mam Hay algunas palabras que no existían en ese idioma Entonces se toman del español Por eso podemos ver que de repente se utilizan algunas palabras como No sé, suegra o como eso, como lo otro que sí son en español Es porque se tomaron del español para complementar un poco el idioma Pero fuera de eso, todo, todo lo que vimos en la plática es completamente fluido No sé exactamente qué idioma sea Si es cachiquel, si es mam, si es quiche No sé cuál sea, si alguien me puede decir en la parte de los comentarios Cual quien que sea Pero algo que me llama mucho la atención mis hermanos es esa parte Y es algo que siempre les había dicho Es algo impresionante cuando vas a Aguate Y ves esa parte de que aún mantienen su lengua, su lengua materna Entonces algo que sí me gusta mucho es esa parte mis hermanos De que aún lo mantienen en la zona occidente En la zona de algunos lugares, de los altos y todo eso Y me encantaría mis hermanos que al pasar de 100, 200, 300 años Sigan mantenidos en las lenguas maternas ¿Por qué? Que no se pierdan Porque muchas veces pasa eso Los ladinos, como les llaman ustedes Hacen de menos a las personas que les llaman indígenas Y cuando hablan en el dialecto los hacen de menos Pero qué bonito sería mis hermanos Que entendiéramos que es parte de nuestra cultura Que son también nuestros hermanos Que obviamente es parte de nuestra cultura De nuestra riqueza Y que obviamente lo mantuviéramos Y hasta donde yo sé Por lo que medio vi No alcancé a entender la plática completamente Pero entendí que un chico de Aguate Se casó con una chica de Estados Unidos La llevó a conocer a la familia A conocer a la suegra Y ella obviamente en el transcurso Ha ido aprendiendo el idioma natal del chico Entonces es algo Uts, como dicen ustedes Es algo tuani Así que mis hermanos Muchísimas gracias por haber visto este video Un video que me encantó mis hermanos Y que obviamente me encantaría mucho saber Ustedes qué opinan sobre este tipo de video Les gusta Ustedes qué opinan sobre este tipo de situaciones En las cuales aprenden los extranjeros Sobre sus lenguas A mí me gustaría muchísimo aprender De hecho por ahí me estaban enseñando Por mensajes de Instagram Algunas palabras En kiché, en cachiquel Para así de esa forma Tratar de aprenderlas Si alguien habla Una lengua materna Como los mam Como el cachiquel Como kiché, etc Ponenla en la parte de los comentarios Sin pena mis hermanos Es un honor en serio Que ustedes hablen esta lengua Y que bueno sería Que se abrieran nuevas escuelas Para enseñárselo a más personas Y jamás Jamás se perdiera la cultura Mis hermanos Les mando un fuerte abrazo Porque esa cultura viene Desde hace más de 500 años Más de mil años Mis hermanos Algo impresionante Así que les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Recuerden que me importa Si son de Estados Unidos Si son de México Si son de Colombia Si son de Venezuela Si son de Francia De Canadá Si son de Europa De Israel Lo importante mis hermanos Es que todos somos hermanos Y aquí el mejor ejemplo de eso Nos vemos para la próxima Cuídense mucho muchachos Y ahora sí Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.